Y ya llegó el descontrol mami Te di mi corazón, tú me dijiste que no lo querías, no Y yo llegué a partir, tras la ventana yo me puse a llorar por ti Sola yo me quedé, con un valor equivalente en mi corazón Por esta decepción, ahora sola y triste, ¿qué hago yo? Sola yo me quedé, con un vacío, tránsame en mi corazón Y al recordar tu amor, como me voy a buscar vivo, tránsame en mi corazón Sola yo me quedé, con un vacío, tránsame en mi corazón Y al recordar tu amor, como me voy a buscar vivo, tránsame en mi corazón Grupo descontrol Te di mi corazón, tú me dijiste que no lo querías, no Y yo llegué a partir, tras la ventana yo me puse a llorar por ti Sola yo me quedé, con un valor equivalente en mi corazón Por esta decepción, ahora sola y triste, ¿qué hago yo? Sola yo me quedé, con un vacío, tránsame en mi corazón Y al recordar tu amor, como me voy a buscar vivo, tránsame en mi corazón Sola yo me quedé, con un vacío, tránsame en mi corazón Y al recordar tu amor, como me voy a buscar vivo, tránsame en mi corazón Y al recordar tu amor, como me voy a buscar vivo, tránsame en mi corazón